La moción pedirá a la Administración Autonómica que endurezca las medidas para autorizar la actividad del cultivo del mejillón y la concesión de ocupación del dominio público en todas las zonas incluidas en el Parque Natural del Estrecho, incluyendo informe perceptivo y vinculante favorable de la Capitanía Marítima en materia de seguridad. La moción también contempla instar a la Junta Andalucía que aumente la presión hacia las empresas autorizadas para que procedan a la retirada de los restos del material varado procedentes de las bateas, estableciendo un plazo mínimo para ello y en el caso de desobediencia por parte de la empresa que se proceda por parte de la Junta a la ejecución subsidiaria inmediata. En este sentido, Podemos lamenta cómo cada año las bateas quedan varadas en nuestras costas y cómo se retira mal y tarde. Así recuerdan que el pasado verano se tardó cinco meses en retirar las bateas de la playa, concretamente al final del verano, lo que provocó continuadas quejas de los vecinos de Getares por el mal olor que desprendían según la dirección del viento y por la presencia de escombros en la orilla. Además, la forma de retirar estos restos tampoco fue de los más respetuosos con el medioambiente, ya que se realizaron trabajos de soldadura sobre la batea para partir las maderas cayendo al mar restos de metales pesados. Podemos también instar a la Junta en la moción a que proceda a la revisión de las medidas de seguridad de las bateas y a que revoque con carácter inmediato la autorización para la actividad del cultivo del mejillón si se demuestra que la resistencia estructural de las mejilloneras es insuficiente ante posibles futuros temporales.